Música Pa' que le doy ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que desperte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser en tu sueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarme no puedo Música Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra que él me quiera, pero yo no me importa Solo pienso en ti morena, mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo, el pobre nunca ha subido Ahora tienes que creerlo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarme no puedo Dicen que pa' conseguirme necesito una fortuna Que de no bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarme no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarme no puedo Gracias, no se vayan sentado allá Todavía falta, hola, soy Lola, gracias Buenas noches Buenas noches